Alerta Último Minuto América. El fiscal Garland nombró ilegalmente a Waze como asesor especial. Mis amigos, el Congreso tiene la potestad de convocar a Garland y pedirle que explique por qué cree justificado ignorar una regulación federal que parece limitar su autoridad para nombrar abogados especiales. Resulta, que cuando el fiscal general Merrick Garland anunció que nombraría a David Waze como fiscal especial, no mencionó el punto 600,3 del Código de Regulaciones Federales titulado Calificaciones del Asesor Especial. Estas calificaciones incluyen las siguientes, el fiscal especial deberá ser seleccionado de fuera del gobierno de los Estados Unidos. Este requisito es la ley. Las regulaciones fueron autorizadas por el Congreso bajo las normas que se encuentran en los apartados 301, 509, 510, 515 a 519 en el título 5 del USC. El fiscal general es el principal responsable de la aplicación de la ley de los Estados Unidos. Ciertamente se espera que obedezca la ley en su totalidad. Patriotas, si considera que de alguna manera existe una excepción aplicable a este requisito, está obligado a explicar por qué. Cada detalle debe ser atendido con especial atención cuando el fiscal especial es designado para investigar al hijo del presidente titular, quien nombró a Garland. Aquí tenemos lo que parece ser una regla clara que usa la palabra deberá en lugar de una palabra más permisiva como podrá. La regulación a primera vista parece obligatoria y no consultiva. Si no es así, ¿por qué no? Amigos, hay buenas razones para este requisito. Se supone que el fiscal especial es independiente del gobierno actual, no un empleado que se desempeña como fiscal federal de Delaware y puede ser despedido de ese trabajo por el presidente. Se supone que debe mirar la evidencia a través de los ojos de un extraño. Por otro lado, Garland bien puede decir que no tuvo más remedio que elegir a David Wise, porque Weiss ha estado llevando a cabo esta investigación durante cinco años. Pero eso suena como una buena razón para no nombrar al hombre que ya acordó hacer lo que muchos consideran un trato ventajoso, limitado a violaciones menores de impuestos y armas. Ya sea consciente o inconscientemente, es probable que Weiss quiera defender esa decisión altamente criticada, una decisión que como predije fue rechazada por el juez debido a su ambigüedad. Ahora bien, en cuanto a los cinco años de investigación, no fueron conducidos por el propio Weiss, sino por sus subordinados, que podrían mantenerse en el equipo si se nombrara a un nuevo abogado especial. Pero incluso si hubiera razones persuasivas para nombrar a Weiss como fiscal especial, Garland tenía la obligación de explicar su aparente violación de una regulación vinculante. No lo hizo en su conferencia de prensa. Todavía puede hacerlo. Y debería. Los defensores de Garland argumentan que puede haber simplemente bordeado, en lugar de violado, la ley porque el nombramiento se hizo bajo su autoridad general y no expresamente bajo las regulaciones relevantes. Esto es una exageración, especialmente porque se basó en esas mismas regulaciones para otorgar al fiscal especial los poderes autorizados por las regulaciones. En cualquier caso, tenemos razón al esperar que nuestros fiscales generales cumplan tanto con la letra como con el espíritu de la ley y no tomen atajos. Mis patriotas, los demócratas dicen con frecuencia que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, han guardado silencio sobre Garland aparentemente colocándose por encima de la ley al elegir a Weiss en violación de las regulaciones legales vigentes. Bajo nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios, está dentro de los poderes del Congreso convocar a Garland y pedirle que explique por qué cree que está justificado ignorar una regulación federal que parece limitar su autoridad para nombrar abogados especiales. Cegaramente conocía el reglamento y su aplicación, aparentemente, vinculante. Tal vez su explicación sea aceptable. Tal vez admita que estaba equivocado. Tal vez se niegue a responder. El público tiene derecho a escucharlo y juzgar por sí mismo. Amigos, su decisión de ignorar la regulación fue sorprendente. Con pocas excepciones, los fiscales generales suelen volverse más partidistas después de ser nombrados. Esto es de esperar, porque son miembros del gabinete que se supone son leales a la administración a la que sirven. Pero también se supone que son completamente partidistas en la realización de investigaciones perversas y la presentación de cargos. Es difícil, si no imposible, realizar este papel esquizofrénico. La solución es dividir el Departamento de Justicia en dos unidades separadas, una política, cuyo titular sirva a placer del presidente, la otra con un fiscal no partidista, que no pueda ser despedido excepto con el consentimiento del Congreso. Si esto se hiciera, tal vez habría menos necesidad de fiscales especiales. También te contamos en esta otra noticia amigos, que la Corte Suprema respalda el mapa electoral de la ciudad de Miami. Resulta, que tras presentar su plano de distritos para las elecciones de noviembre, la administración de Miami sufrió una embestida judicial de ACLU, que sostiene que el mapa está racialmente manipulado. La Corte Suprema falló este jueves a favor del polémico mapa diseñado por la ciudad de Miami para las elecciones de noviembre. Las Cades denegó la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, y de varios activistas locales, que consideraron que el mapa de zonas electorales propuesto por la administración de la ciudad era ilegal e inconstitucional. Desde diciembre, los activistas liderados por ACLU llevaron a cabo su contienda por tumbar la propuesta de distritos electorales para Miami. A finales de julio, el juez federal K. Michael Moore, del Distrito Sur de Florida, dio por válidas las reclamaciones de los activistas y ordenó a la ciudad de Miami volver a hacer un nuevo mapa electoral en función de las demandas de ACLU. La ciudad de Florida alegó que quedaba muy poco tiempo para los comicios de noviembre y apeló la sentencia con éxito. ACLU jugó la carta de apelar a la última instancia judicial. La apelación se interpuso ante el juez Clarence Thomas, quien es responsable de las alegaciones del decimoprimer distrito, que incluye a Florida. Sin embargo, la Corte Suprema invalidó la orden del juez federal Moore para darle finalmente la razón a la ciudad de Miami. Las Cades denegó de plano el caso, sin veredicto de opinión escrito. Mis amigos, tres distritos para los hispanos y uno para los negros. Ahora bien, la cuestión racias estuvo en el centro de las acusaciones de ACLU. De acuerdo con los demandantes, el mapa propuesto por la ciudad de Miami favorecía los intereses electorales de la ciudad al diseñar los distritos electorales en función de zonas repartidas por razas. Según ACLU, el mapa de las autoridades era una manipulación racias inconstitucional que dividía los barrios según líneas raciales, empaquetaba a los votantes negros e hispanos en distritos específicos y socavaba la representación justa. El mapa electoral de la ciudad contempla un total de cinco áreas electorales, de las que de acuerdo con la denuncia delimitan un solo distrito de mayoría negra mientras que hay tres distritos de mayoría hispana. Cabe recordar que, de acuerdo con los datos del CENSO para 2020, el 70% de la población de la municipalidad de Miami es hispana, mientras que el grupo étnico afroamericano tan solo representa un 11% de la población total. Cabe resaltar que la administración de Miami se muestra por su parte satisfecha por el fallo de las CADES. La ciudad de Miami está satisfecha de que nuestro mapa de la ciudad esté ahora resuelto para las elecciones de otoño de 2023, aseguró la portavocía en una declaración recogida por WLRN. La ciudad continuará trabajando en nombre de todos los residentes para proporcionar mapas de distrito que sean justos, equitativos y representativos y en línea con todos los requisitos legales. ACLU por su parte sostiene que, si los tribunales dieron la razón a la ciudad, es por la proximidad de las elecciones. ANUNCIARON QUE PARA LOS PRÓXIMOS COMICIOS VOLVERÁN A IMPUGNAR EL MAPA ELECTORAL DE LA CIUDAD Y PROPONDRÁN UNA NUEVA VERSIÓN. Y tú dime qué opinas. Que Dios Todopoderoso los bendiga en sus labores cotidianas a cada uno de ustedes y que viva Trump 2024. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!